Exactamente, entonces lo que hacemos, despacito, abrimos este, abrimos este, este, este y se saca siempre el segundo Una de las herramientas que es muy buena, que en este momento no la tenemos, es la pincha que tiene para levantar cuadro Esa es muy fabulosa, que levanta los marcos Ahora vamos por partes, le dije yo que esto es una empresa, esta empresa me está trabajando mal ¿Por qué me está trabajando mal? Porque toda esta parte la estoy perdiendo Si esto estuviera en la cámara de cría, estoy perdiendo un montón de animales Y si esto lo tuviera en la parte de miel, también estoy perdiendo muchísima producción A mi un cuadro así no me sirve, yo prefiero esto cortarlo, agarramos, lo cortamos acá, lo cortamos acá, lo cortamos acá Compro un acero